Hola, mi nombre es Jorge Variego y soy el autor de uno de los libros recientemente publicados a través de la Universidad Nacional de Quilmes, de la editorial, y dentro de la colección de Música y Ciencia dirigida por Pablo Dilicia. El libro es sobre composición algorítmica. Estoy muy contento con el resultado y de nuevo le agradezco una infinidad a Pablo y a la gente de la editorial por un trabajo impecable. Las contribuciones que este libro realiza se podrían resumir, digamos, las contribuciones en general, se podrían resumir en dos, que son desde mi punto de vista las más importantes. Una de ellas es el tema de que el libro está escrito en castellano. Hay un montón de literatura en inglés sobre la materia, pero no tanto en castellano, y esto no es un tema menor. Yo pienso que esta contribución es muy importante y abre la puerta para que otros autores de habla hispana se interesen en escribir y contribuir, no en inglés, pero sí en castellano. Este material no es traducido, o sea que la mayor parte del material que pueden encontrar en el libro no es una traducción, sino que es original y que solamente se puede encontrar en este libro. Y la segunda contribución creo que está enfocada más a la enseñanza de una actividad creativa como la composición musical. El hecho de sugerir a través del libro de que la composición musical se puede reducir a una serie de pasos lógicos o a una serie de algoritmos, abre un montón de nuevas puertas para la enseñanza de esta actividad que siempre da que hablar y es un tema muy controversial. A mí siempre me interesó el tema, hace mucho que enseño composición y bueno, pienso que este enfoque o el enfoque que propone el libro abre una puerta interesante para el tema de la enseñanza de una actividad creativa como la composición, a través del uso de limitaciones, a través del uso de reglas o de algoritmos, en definitiva. Bueno, eso es todo. Les recomiendo que chequeen la colección de publicaciones de la Universidad de Quilmes y en especial la de Música y Ciencia dirigida por Pablo. Y que bueno, muchísimas gracias y bueno, un honor estar.